Hombres, vamos a amar a nuestras esposas, a cuidarla, a respetarla. Es un ser muy especial. La mujer es un ser sublime. Es el ser que más se parece a Dios porque puede dar vida. Vamos a cuidarla, vamos a respetarla, vamos a respetar sus decisiones, sus ideas. No más femicidio en nuestra República Dominicana, en nuestro país, en la humanidad. No más violencia entre el familiar. No más injusticia contra la mujer y también contra las violencias de géneros porque también hay violencia contra los hombres, contra los niños que son abusados, contra los jóvenes y adolescentes. No más violencia.